La visión de una sociedad rasgada y frágil. Esa visión fue la que estos jóvenes artistas materializaron en esta exposición fuera de lo común. Ellos abarcan temas como la pérdida de valores, el papel de la mujer en la sociedad y la pérdida de la integridad de ser mujer. Yo quiero hablar sobre aquella mujer como ser íntegro, no como ser objeto. Quiero que la mujer recuerde qué significa ser mujer, por qué quiere ser identificada como mujer. Y qué quiero que vean los demás de mí, si quiero que vean mi aspecto físico o también quiero que vean quién soy yo por dentro y qué hago para cambiar la sociedad. Me inspiro en lo que veo al día a día y pues lo que veo es una sociedad cada vez más banal, que se ha olvidado de las cosas que realmente son significativas. En estas representaciones también abarcan tópicos como el papel pasivo que históricamente se ha dado a la mujer, así como la visión que de cada una se tiene. El arte es algo que ha venido evolucionando y nunca ha muerto. Entonces ahí podemos ver que es algo que la gente sí valora y aunque muchos digan que el arte, tal vez en nuestro país, que el arte aquí no es nada que valga. Yo considero que el arte puede salvarnos, que el arte puede ayudarnos, que el arte nos puede hacer crecer más, ser más sensibles. Entonces por eso es que yo toco ese tema. A través del arte es posible esa interacción entre la materia, los sentimientos y las ideas. La expresión de estos jóvenes artistas muestran una crítica constructiva a la sociedad. Yo siempre he pensado que el arte debe transformar a la sociedad y con esta exposición es lo que intentamos hacer, mostrar esa crítica constructiva sobre todo al deterioro, a la pérdida de valores que está teniendo actualmente nuestra sociedad. Es por eso que la mayoría de las obras que van a ver aquí se enfocan precisamente en el deterioro. Yo trabajo las arquitecturas y con ella pues trato de mostrar esa degradación que está teniendo nuestra sociedad. En la exposición pueden observarse diversos objetos femeninos, revistas contemporáneas y artículos banales femeninos mostrando una naturaleza corrompida por la pérdida de valores. Todo esto usted podrá apreciarlo hasta el 21 de agosto. Con imágenes de Jaime Gómez informó Luis Vanegas, ATV Noticias.